Hoy en día, la formalización de la minería artesanal y a pequeña escala está tomando un papel relevante en la agenda de gobierno del Perú. A nivel nacional, se estima que hay cerca de 37.000 mineros en el proceso de formalización. Ellos, al igual que todas las personas, buscan mejorar su calidad de vida, y la minería se ha convertido en una importante fuente de ingresos, a pesar de que es un sector que enfrenta grandes desafíos sociales y ambientales. Una gran necesidad es resolver este problema frente a un panorama internacional donde existe una demanda insatisfecha de un oro certificado procedente de fuentes responsables. Ante este panorama, se creó el Proyecto Oro Justo. El proyecto trabajó con 12 organizaciones mineras del surmedio entre los años 2012 y 2016, para crear una visión conjunta de progreso entre los actores de la cadena y sus comunidades. Gracias al Proyecto Oro Justo, que nos ha ayudado a conllevar esta formalización, que lo tenemos avanzado en mayor porcentaje. Casi estamos por optar la certificación. Nos ayudó mucho a conocer a fondo ya el tema de la minería artesanal y cómo nosotros, desde nuestra posición, podemos acercar esta información a los clientes, haciéndolos más conscientes con respecto a la compra de las joyas y la trazabilidad de los metales. Antes no sabíamos las botas mineras que tienen protección en la punta tira fierro. Antes con zapatillitos así trabajábamos y la piedra nos caía, nos chancaba y nos hacía doler los pies, pero ahora con el zapato minero es más seguro y estamos protegidos. No éramos organizadas y poco a poco hemos venido organizándonos, usando uniformes de peces y todo lo demás y hemos avanzado bastante. Los ejes de acción del proyecto se enfocaron en brindar asistencia técnica a hombres y mujeres en la mejora de condiciones laborales, la capacidad operativa y administrativa de sus actividades y de esta forma fomentar la producción de un oro responsable y con trazabilidad, que posibilite el desarrollo de sus comunidades, permitiéndoles acceder a mercados internacionales. Las comunidades del proyecto hoy en día generan bienestar a su entorno y construyen las bases para una minería artesanal y a pequeña escala formalizada con una cadena de suministro de oro brillante y justa para todos los miembros de esta actividad. El objetivo fundamental a futuro es mejorar calidad de vida de nuestros trabajadores y mejor futuro para nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.